Yo soy Monch, yo creo que el juego que más he jugado en toda mi vida ha sido World of Warcraft. Cuando salió la primera expansión de Burning Crusade, casualmente estaba en la época universitaria y estábamos en la época de finales, teníamos examen de dinámica y yo decidí reidear las 24, 48 horas únicamente con la esperanza de que cayera el loot. Mi mentalidad fue muy sencilla, el loot puede caer solo una vez, la materia se puede repetir el siguiente semestre. Lamentablemente reprobé esa materia pero valió total y completamente la pena. No quieres hacerte listo, tú también fuiste engañado. Sí, tú. ¿No recuerdas cuando compraste ese juego de tu caricatura o película favorita? No importa la época, quizás eras un niño ochentero que quería divertirse en la tierra de Roger Rabbit o a un niño actual al que le gusta la aventura. El resultado siempre fue el mismo. Las compañías destruyeron tu infancia, te arrancaron el corazón o lo tiraron al bote de basura. Todos los que vivimos la era NES nos preguntamos una cosa. ¿Por qué rayos todas las licencias interesantes caían en garras de LJN, el arcoiris de la muerte? Karate Kid, Volver al Futuro, Beetlejuice, Spiderman, Tiburón, Wolverine… Jamás hubo una compañía que haya atropellado tantas infancias como ellos. Son los trolls más grandes en la historia de los videojuegos. Pero no los culpes, te lo advirtieron en su publicidad donde decían que sus juegos te pateaban, te mordían y te golpeaban de verdad. La lista de basura de licencia es ETERNA. ¿Quién no fue engañado por el comercial de Bart vs Space Mutants? Que estaba tan bien animado como la caricatura. Todo para que el juego, junto con todos los de los Simpsons de consola, fueran una porquería sin sentido y encima más difíciles de terminar que Dark Souls. ¿Y qué decir de este destruye infancias? Spider-Man y X-Men contra Arcade. Maldito juego donde los enemigos no se morían, donde Storm se ahogaba como una rata, donde las garras de Wolverine parecían hechas de papel, una porquería de principio a fin. Y ya ni hablemos de Superman 64. Una basofia de la que todo mundo se ha burlado en incontables ocasiones. ¿Sabías que todavía había más escenas después del inicio que nadie pasaba? Y en el final, que nadie ha visto, te dicen, por fin saliste de esta pesadilla. No es broma. Esos solo son algunos de los viejos juegos que destruyeron mi niñez. Pero yo sé que tú también tienes uno. Quizá lo rentaste. Tu papá te lo regaló porque te gustaba un cómic o ver algo en la tele. Sí, hubo excepciones. Batman suele cumplirnos, Golden Eyes sorprendió a todos en su época, Lord of the Rings ha tenido juegos decentes, Star Wars ha sido excelente en videojuegos y los juegos de Disney hechos por Capcom siguen adornando los altares de los nostálgicos. ¿Pero lo demás? ¿Los juegos de licencia no tienen esperanza? La respuesta es simple. Como los ejecutivos saben que nadie los va a comprar por ser buenos juegos, sino por el nombre, los desarrolladores no se esforzaron en lo más mínimo para hacerse ricos. Ya fueron advertidos. El diablo creó los juegos de licencia para destruir tu alma. ¡Felicidades!